¡Suscríbete al canal! Silencio, silencio, les vamos a mostrar las calificaciones, se va a poner un juez de dual city, se va a poner un juez que sea público, y vamos a pagar otro juez, y ella, y alguien del ministerio público. ¡No te metas en la toma! ¡No te metas en la toma! ¿Es justo o no? No los oigo, ¿sí o no? Eres juez, no me falles. Eres juez, no me falles, no hace falta de mí. ¡No te metas en la toma! ¡No te metas en la toma! No es un compañero, es una persona que trabaja conmigo y sabe lo que es caracterización. Sí, yo no voy a calificar, él va en mi nombre, que quede claro. De parte del público, ando de parte del público. Tú eres del público, tú eres parte de meisí, necesito alguien actual. Tú eres del público, tú vas a ser ejecutor. Tú vas a ser el más duro para acá. ¿Quién? En New York City, quiero una persona. Oye, Julio, ¿cuál te metas en el fotógrafo de la cocina? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien te cocina? Paola, ¿qué estás haciendo? Por primera vez, voy a hacer juez, y aquí está la mesa con... Chis, chis, y pala, y... Y... Entonces, vamos a hacer los... Después, antes de este, vamos a hacer el castillo. Indicaciones de 10 al 7. ¡Hola, youtubers! ¡Sí, vamos a hacer el canal! ¡Youtubers! ¡Wow! ¡Qué pases en el canal! ¡Qué pases en el canal! Mis decisiones son apelables, si no les vale, mía y encendida. Si no nos gusta... Si nos gusta... Si no plano... Voy a... Concurso con puño de hierro, para llegar a la tierra con puño de hierro. Y tú, ¿veres el puño? ¿Qué pasa? ¿Cuántos juegos hay? Mejor, me voy a... Bueno, ¿qué es lo que lo vamos a hacer? Nuestro número menor es el 7, para que no se vea tan cruel. En un... ¡Aquí está ahí! En un... No, ahora sí, lo ve que está en el 6, ¿eh? Yo he... Yo he de... 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 ¿Puedo... Es ese número para... Impala. ¿Sale? ¿Qué es la primera lista? Dame el nombre. Prepárate para... Leonardo... Grecia... Pasa al frente. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! 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 Saludan a la gente de todo el mundo. Para aquellos incultos, como yo, nombre del personaje. Ella viene por la terna de vestuario. Está muy chido su personaje. Ese aplauso, ¿dónde está? Veamos, yo les voy a ir nombrando y ustedes van a venir diciendo. Tenemos a Grecia. Ahí es su cabello, ahí es su cabillo. Ustedes saben, pues. Paola, tu calificación. Nueve. Carlos, calificación. Nueve. Y Paola no debe ser el pastor de paso analítico. Calificación. Con el que te acaso el último. ¡Aborazado! ¡Aborazado! Con abrazado, espera. ¡Ocho! ¡Vis! Calificación. Con comentario y todo. Nueve. ¡Fue un aplauso! ¿Estamos de acuerdo? Aplaudiría, pero se mueve la cámara, entonces creo que no. Aplaudo fuerte. Grecia. Para que te endulces el día, porque mucha presión, ¿verdad? No sé. No, no. ¡Salve! Nuestro siguiente participante es Rosa. ¡Fuertes aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Serie! Nombre del personaje. ¡Serie! Ella viene por la terna infantil. ¿Nos vas a hacer algo o nada más vas a moderar tu traje? Todo tuyo. ¿Listá el micrófono? ¿Listá el micrófono? ¿Listá el micrófono? ¿Listá el micrófono? ¡Listá el micrófono! 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 ¡Aplausos! ¡Luego es que damos en parte! ¡Luego! 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 ¡Fuerte el aplauso para Rosa! ¡No te muevas! ¡Haciendo que los jueces vean tu traje! ¡Ahora tréntenme! ¡Le limpiezan! ¡Paola! ¡Buenos jueces! ¿Están listos? ¡Paola! ¡Nueve! ¡Esterna infantil! ¡Ratús! ¡Calificación! ¡Nueve! ¡Infala! ¡Ocho al revés! ¡Ready! ¡Ocho! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡No!